Pateo Hernández Pateo Hernández Mi pasión son los caballos Las armas son mi anhelo Mi adoración es mi rancho Las mujeres mi consuelo Soy de corazón alegre Mis raíces por cocina Es la herencia de mi padre Que más le pido a la vida Como la ven mis amigos Ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos O digan menos sincero Lo que vale es mi persona Yo sigo siendo el austero Muchos no voltean a verme Porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada Te perdiste pa' saludarme Voy a hacer corte de caja Hasta con mi The End ¡Suscríbete al canal!